Para Morton Subastas, la seguridad y salud de nuestros clientes y colaboradores son de suma importancia. Es por ello que debido a la situación actual del COVID-19, las próximas dos subastas de oportunidades de los sábados cambian a subastas por tiempo determinado. Y además, hemos preparado para ustedes una subasta muy especial, hashtag compra desde casa, de todos nuestros departamentos. A diferencia de nuestras subastas tradicionales, que se realizan en día y hora específicos, éstas serán en línea solamente a través de BitSquare y estarán disponibles varios días esperando que realices tu oferta por el lote de tu interés. Si alguien mejora la puja, se te notificará y así podrás mejorarla. La persona que haya dejado la mayor puja el último día será quien se lleve el lote. La primera subasta online de oportunidades será del lunes 30 de marzo al sábado 11 de abril. La segunda subasta online de oportunidades será del domingo 12 al sábado 18 de abril. Y nuestra tercera subasta, hashtag compra desde casa, comienza miércoles 1 de abril y termina el sábado 11 de abril. En esta subasta podrán encontrar lotes increíbles de obra gráfica, pintura, escultura, fotografía, antigüedades, joyería, vinos y libros en excelentes precios que podrán adquirir con un clic desde su casa. En estas tres subastas en línea no se cobrará la comisión del 3% de la plataforma en línea BitSquare. Recuerda que el poder del arte es la capacidad de transformar el dolor en belleza, las dificultades en gloria y lo ordinario en sublime. Los esperamos en nuestras subastas de tiempo determinado.